¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú respondes una, yo respondo cada dos Porque duplico el concepto para pegar dos patrones Seguro se cayó, puede que esto sea verdad Pero hay una razón y era la libertad ¿Qué pasa? Tú no me vas a igualar Ya no eres libre, como preso te voy a tratar Yo soy un libre pensador porque mi mente a veces piensa Otra vez se queda callada, otras veces argumenta Siempre he sido libre de la gente que lo intenta Tú siempre has sido libre, solo que no te diste cuenta Yo no te diste cuenta, mente libre, la verdad que lo informo Mira la verdad tiene un recuerdo Porque es el colmo, ya que en pleno siglo XXI Los locos son los verdaderos cuerdos Cuando juegan al arcado, no piensan eso ¿Qué piensan? En el recinto, soy el mejor rapero Costumbro romper invictos El arcado, eso pa' que aprendas Tú eres el arcado, porque te faltan letras Última ¿Qué pasa? Mira, si lo despegas, se supera Ya se jota, ahora ya lo deje fuera ¡Tiempo! Un ruido, banda, ok Jueces, lo tienen 3, 2, 1 Replicamos en 3, 2, 1 ¡Pero! Mira la verdad hoy día voy a acabar tu vida No siento por qué, así yo empiezo mi partida Después de esto me vas a armar una etimología Porque me volví de Dios a más de tu mitología Tú dices que acabas mi vida adentro del patrón Pero si te atrabaste no salió la solución Tú solo estás tirando referencias Yo te tiro cada post No quiero referencias Quiero ser el referente de mi generación Es tu generación, por favor, en esa huida ¿Qué es lo que me diste? Mentiras, puras mentiras Nosotros aquí viviendo la desperdiciarías Cuando hay un muerto que está anhelando la vida Es que no tiene sentido Solamente escuchan el final ¿Cómo? El inicio tiene un flow que se puede mostrar Dale Porque tú no conoces lo del hilo argumental Solo por coserte tu ropa no vas a saber rapear ¿Cómo? ¿Cómo? El hilo argumental Pero yo acabo tu estambre ¿Sí? Porque tú no sabemos La verdad eres puro alarde De qué sirve el hilo Si no tienes con qué fomentarme Es que tú no tienes nada de darme A mí ni de condición ¿Cómo? Estoy ganando Pero bueno Te doy otro patrón Yo también tengo hambre Faldición Siendo un venezolano en el extranjero Tengo hambre metido en el corazón No te quito en el corazón que no que pase nada Sabemos que yo si te rompo la cabeza No vas a tener hambre hasta que estés en la realeza Como sirviente y solo que toque limpiar la mesa Obviamente eso significa que tú eres constante Pero los sirvientes para los mayordomos también son importantes Te gusta ser constante Soy de la realeza Porque tengo a mi familia adelante Tienes razón Los mayordomos son importantes Solo por alguien que no sabe hacer sus propias necesidades Entonces qué pasa De verdad es no importante No puedes serlo si no eres suficiente constante Puta trabada de mierda Maldición Qué irrelevante ¿Cómo? Te gano Porque yo soy más constante Última Que hasta que has trabado antes Esto es una obra de teatro Porque cierre también es importante ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tres de lo tienen! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva CJ!